La cargadora hacia su izquierda la lleva. La cargadora hacia su izquierda la lleva. ¡Y lao en la tarde se venga! ¡Como se está comiendo el juicio! ¡Viene la vuelta a ver! ¡Viene la luz del mundo! ¡Viene la luz del mundo! ¡Viene la luz del mundo! ¡Cantamos en la luz del mundo! ¡Tenganle señales!